11 y 11, 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, estamos continuando con gente sexy en el día de hoy mucha gente disfrutó, disfrutó de que hayamos puesto a Resina Spector, mucha gente disfrutó de la columna de Julián Díaz ves que vos te sentís mal Julián y la verdad es que... me siento mal por la resaca que tengo, porque la columna me salga mal claro, claro, es verdad, tenemos... tiene un punto ahí, eh si la gente supiera lo que decís con esa voz aguardentosa fuera del aire si la gente supiera que te consideran un referente de cosas sos el Marilyn Monroe de los osos somos, somos eso va a haber que blanquearlo en algún momento es una mesa es una mesa que tiene a Will Paltrow, a Gina Jolie y a Jennifer Aniston de los osos somos nosotros tres gente que nos llevas a una marcha osos y nos roban directamente somos secuestrados sí, sí, sí es increíble saber que en otro lugar cotizás de oro en otro lugar que no te interesa por desgracia porque sería el tipo más feliz del mundo claro con osos esperándome en la puerta yo saliendo no, 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 hoy no quiero no, no, hoy no les hablo son los que tenían los osos yo tenía mis propios osos míos claro y tengo que peregrinar en el terreno arduo de la heterosexualidad mierda bueno, es así desierto de las mujeres que te ha tocado hay algo peor hay algo peor y despedir que te hagan una nota un programa y tener que escuchar esta charla gracias Leo para haber venido hola, hola, hola qué tal esta voz me suena muy de mañana no, es voz de actor tenés muy buena bola Leo te escucha bien es una muy buena voz ahora sí, de pronto Pumba fue como pero sí bueno, no, bueno hay un trabajo hay un trabajo de colocación no, no, no no la trato de colocar hola, qué tal bienvenidos a Argentina no, no, no no, no, qué sé yo no, tiene que ver con con que bueno con que la usás es un instrumento digo, yo estudio canto esas cosas que te hacen que te ayudan quizás a desarrollar eso hay algo bueno, eso está buenísimo que lo digas porque normalmente en las fantasías generales bueno, Leo ya se instaló en el laburo entonces ya está laburo no le va a faltar eso es una fantasía digo, no, no porque vaya a ser así siempre pero hay mucha gente que no se imagina que el actor se sigue formando todo el tiempo y todo el tiempo sí, yo y además en el caso concreto de lo del canto al margen de que en algún momento me interese cantar o no lo empecé a hacer por bueno, perdón has empezado no, no pero tiene que ver con que en un momento yo estaba tenía que hacer una obra de teatro que tenía que hacer un personaje de un viejo en escena y sin micrófono y no quedarme afónico entonces empecé a laburar con Susana Rossi que es una profesora de bel canto que te ayuda a colocar la voz en un lugar que no te la lastimas pasé que bueno para eso se necesita como ejercicio como un ejercicio de las cuerdas vocales como si las cuerdas vocales fuesen al gimnasio claro entonces nada es un trabajo de dos veces por semana donde vas al gimnasio de la música claro del bel canto y te gusta encontrarte con algo que no te sale digo, con alguna parte de la actuación que todavía no te sale y frustrarte digo, porque ahí siempre eso es un desafío todo el tiempo te está frustrando o sea cuando uno de pronto estás haciendo te llevaste bárbaro con un director o con los directores con los que estabas trabajando vas al próximo trabajo y el director te dice no, 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 no nada de eso me sirve o sea bajá la energía hablame de esta maldita digo, ¿entendés? claro cada nuevo trabajo tiene sus propias reglas y parece que nunca te van a salir o sea hay personajes por supuesto que uno siente que tiene más cerca que otros o que uno entiende que uno entiende mejor pero pero no necesariamente aunque uno crea que lo tenés cerquita no necesariamente eso es fácil cada cada trabajo realmente cada personaje tenés que descubrir la cosa nueva la propia y además vos estás en el día a día trabajando con un director que prácticamente no conociste o que conociste hace 10 días de tu vida o que quizás no pudiste ensayar tanto y de pronto te encontrás ahí rodeado de 40 tipos que no te conocen que el sonidista quiere que hables más alto el otro quiere que no se que el otro quiere que no te toques hay uno con el culo porque se quiere ir digo claro no entonces en ese sentido en ese sentido las condiciones reales del trabajo a veces son bastante áridas a eso me refiero no es todo color de rosa y hasta encontrar un lugar de se transforma en algo que es más color de rosa pero con el tiempo y con la digo se tarda en encontrar una confianza con todo el equipo de trabajo alrededor puede ser que en cuanto a registro o lo que se presume de vos porque también había una idea por lo menos inicial de lo que podías dar como actor la comedia y el villano son como dos escenarios de no hace mucho tiempo que empezaron a aparecer más si yo lo de la lo de la comedia a mi es algo que siempre me gustó lo que pasa es que me cuesta siempre me costó más encontrar encontrar ese filo viste que es más difícil que te ofrezcan lindas comedias comedia seria comedia seria claro digo el ejemplo en ese sentido sería bueno si querés lo de lo de nessie no lo de lo de días de vinilo claro digo que es una comedia que está bien hecha en cualquier personaje que hagas el tipo no se hace el gracioso claro claro digo en cualquier personaje que hagas ahí es una comedia bueno como se dice bueno el ideal de eso sería como Woody Allen o esas comedias inglesas tipo no sé cuatro bodas y un funeral en el sentido de que de que es un tono liviano pero al mismo tiempo de comedia que te podés morir de risa pero al mismo tiempo siempre hay un realismo pero no estabas en el imaginario popular como un tipo gracioso no no pero es un problema probablemente mío quiero decir de 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 misión sí de despreción porque tanto tiempo me preocupé por parecer un actor serio que lo terminé pareciendo te cuento una cosa que me pasó a mí con vos fue pero que duró un microsegundo en un festival de canes estoy hablando hace diez años ponele dos mil cuatro dos mil cinco no más de eso festival de canes dos mil seis dos mil seis bueno estaba yo haciendo notas a la noche como girando con cq6 y en un momento te vi pasar y me acerqué te dije algo y yo no 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 pero no me trataste mal pero lo primero que me contestaste algo y mi pensamiento fue no lo estoy incomodo este pido lo voy a dejar tranquilo como me daba me daba la sensación de que te estaba es barrio es barrio es un tipo serio para qué romperle los huevos bueno mirá en ese en ese caso dos mil seis fue yo me acuerdo fui con una película llamada salvador a la a centa regar y una película española divina y acababa de nacer mi hija estaba seguramente estaba con mi hija en brazos o mi mujer la tenía en brazos este no no tenías ningún brazo si no lo voy si no lo voy pero era un momento bueno pero justamente a partir de que nació mi hija hay algo de ese permiso que uno se empieza a dar otra vez como que te empezas a acordar otra vez de quién eras eso es muy loco porque cuando te nace un hijo hay muchas cosas se vuelven a crear como muchas condiciones que te recuerdan a cosas que vos ya habías perdido volver a un descubrimiento constante no justamente hay algo desde que nació mi hija que me volvió a hacer bisagra pero completamente estoy medio obsesionado perdóname el mate lo trajiste vos el mate lo trajiste tiene su mate personal es el Tom Cruise del mate no explicó no explicó explicó no claro yo hubiese encantado tomar ese mate que está dando vueltas blanquitos color hueso no sé si es marfil no 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 este es precioso ese mate que tiene ustedes a cargo pasa que ayer empecé un proceso gripal entonces sos el tipo más generoso del universo no puedo creer el gesto que está llegando con nosotros no 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 empecé un curso gripal pero ayer me la pasé trabajando de todas maneras no no acá no se detiene esto no esto no la maquinaria no para nunca te tomás un ibupirac y seguís para adelante y claro pero no no pero hoy me siento mejor ayer estaba peor ayer terminaste tarde después fuiste a la televisión ayer fui estuve en continental a la noche después estuve grabando el programa de los chicos de ahí de TC de Diego Díaz llegaste de Cannes hace cuando llegaste hace la semana pasada llegué de Cannes la semana pasada ahí vamos a entrar te quiero hacer una pregunta relacionada a esto de dar notas ¿tenés un chip para cada nota? vas a continental vas con Víctor Hugo y sabés que vas a tener que bueno también el modelo de alguna manera no a lo de Víctor Hugo nunca fui hablé por teléfono con él muchas veces ¿qué tal Leo? ¿cómo estás? hola Leonardo un placer de hablar contigo no siempre es un placer y ayer no sé bien yo fui a continental no sabía con qué me iba a encontrar porque viste que continental puede pasar cambió de un año claro no sabes jugar a color no no qué buena onda una nota preciosa no no tampoco es que te tenés que poner el disfraz de ovejita no no claro en ese sentido hay bueno hay temas que al contrario quizás en en aquellos programas que son más oficialistas terminás hablando menos de política que en los otros ah mira no lo que he pensado digo hay como hay como una especie de de muchas veces yo digo página 12 a mí no me pregunta qué opinan de la situación actual en general te lo preguntan más del otro lado y terminás hablando porque hay como una especie de de ganas de saber no sé como una necesidad de ponerte en una lista todo el tiempo a ver de dónde sos de de qué lado de de qué lado está digo en cambio la gente más de uno no no te está preguntando todo el tiempo de dónde dónde sos qué pensás qué hacés qué no sé qué entendés yo creo que no 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 ayudamos en general desde los medios a eso estoy pensando lo que pasó con su ar la semana pasada y la carta y la polémica y la polémica podría haber durado nada y siguió durando a mí me siguen preguntando ya está ya fue claro hay que parar un poco y complementando lo que decís vos Clemente digamos a veces tiene que ver no sólo con una cuestión de política o temática oficialista o no sino también con el ritmo que tiene o el movimiento interno de un programa ir al programa de medianoche digo días en te dice no supone lo mismo que una nota mano a mano con Ulanovsky en su programa de radio digo en cuanto a tono por ahí el caseto el disfraz es ese lo liviano la rapidez el ritmo que va a tener un programa sobre todo en tele pero de todas maneras lo lo que a mí me pasa bueno quizás por haber o por estar haciendo tantas notas últimamente no sé qué que ya vas bastante entregado al asunto claro o sea no en general no hay grandes cosas que uno tenga que ocultar ni decir entonces no vas con miedo no vas protegiéndote bueno pero Lupi está hablando de esto lo hablábamos también fuera de aire como que Lupi está al tanto así la libertad de decir a dónde vas y a dónde no vas también sabés que no vas a determinados lugares no hay cosas que prefiero claro hay cosas que prefiero no hacer lo que hablábamos antes afuera de cámara que sí porque tiene que ver para qué ir a pasar un mal momento pero ya ni siquiera a nivel ideológico o a nivel de qué lado está sino pragmático sino de la realidad de que te encontrás con periodistas que son mala gente directamente y no periodistas no sabía que existía es una edición me llama mucho la edición pero jamás me lo hubiera no me lo hubiera imaginado nunca digo ¿qué te pasó con ahí? digo al margen de que sean periodistas o no hay gente que es mala gente sí, sí, claro y la casualidad que también son periodistas entonces tienen un micrófono adelante y bueno y es así ¿no? así no te vas a curar el aire IPD con una remera sin manda y después me acabo de prender el aire en la espalda me van a cagar a putear a los directores es buen síntoma tener calor es buen sí que el público el cuerpo está trabajando ¿qué te pasó con Aire Libre para que decidieras meterte en ese proyecto? ¿qué te interesó? ¿qué te gustó? mira yo con a mí a mi Anaí como directora siempre me gustó mucho la conocí en un festival hablando de festivales de Toronto yo había ido a presentar una película muy buena española se llama El Rey de la Montaña y ella estaba presentando Encarnación la película que protagoniza Silvia Pérez la fui a ver me quedé encantado con la película más en un contexto donde yo todavía vivía en España dije quiero ir a ver una película argentina y me conmovió mucho ver la película y ahí la conocí a ella conocí a Dukovsky que es su pareja que además es productor de Burman Dukovsky no fue el productor de esta película pero sí me quedé con muchas ganas de trabajar con Anaí casi laburo en una participación en Por Tu Culpa que es la anterior inmediata anterior película de ella y bueno cuando me ofreció este guión no lo dudé o sea por supuesto me gustó mucho el guión me pareció que era una historia que estaba bueno contar y bueno me parece que Anaí es una de esas directoras con las que es interesante trabajar es sólida ya está en su cuarta película me parece que es de las mejores directoras que tenemos en el país y bueno la verdad que en la película se ve como toda esa esa solidez estaba pensando tuve un pensamiento que es bastante básico y pavo pero me parece que es muy real también que no es fácil ser una pareja joven encarando proyectos no es fácil pero ni siquiera te hablo de contexto te hablo simplemente del interior de la pareja digo convivir pensar proyectos no es una pavada me parece que una película que narre algo que parte de algo similar a esto siempre va a ser interesante siempre se puede indagar en eso si yo además creo que que bueno la película tiene como las características cinematográficamente hablando características de mucha es una película con bastante verdad quiero decir es muy personal de ella no y no hay y no hay como una especie de golpe bajo o especulación en ese sentido sino que ella se encargó de retratar un momento muy personal de una pareja digo que quizás la pareja de ella tiene algo de eso quizás parejas que ella conoce tienen algo de eso digo pero si se nota en el guion que es algo que está que está muy bien que está retratado de una manera muy honesta de parte de ella como directora y yo creo que si que es interesante que siempre se puede reflexionar me parece que bueno en ese sentido la película te pone ahí frente al espejo cosas que uno aunque no tenga que ver con ese personaje que a uno le pasan que uno siente que uno se identifica y bueno y hay gente por supuesto que las críticas de la película fueron la verdad la mayoría todas excelentes bastante unánimemente eso es buenísimo increíble al margen de eso hay gente que puede no engancharse con la película en el sentido de decir no me gustaría que sea más de esta manera me gustaría que sea más narrativa me gustaría que se robe un banco digo en ese sentido que ocurra algo claro como que ocurra algo más pero eso no es un deseo del que lo está viendo en algún punto de que la película no tiene por qué cumplir no hay tiros bueno no hay tiros no por eso en ese sentido la propuesta de la película es muy clara y a lo que iba es que la gente que si se engancha que por suerte es mucha se engancha mucho digo a mi me ha pasado que hay gente de pronto que te escribe mails con la necesidad viste a veces cuando a una película le gusta a alguien dice no che muy buena me encantó me entretuve la pasé bárbaro punto claro terminó ahí en cambio con esta película hay como cierto cierta sensación catártica como decía uno me pasó todo esto viste una necesidad de describirte todo el proceso como que la película te penetra se te entra ¿no? y está bueno digo porque además lo hace de una manera muy honesta la película entonces se te mete de una manera muy real y como espectador y digo y teniendo en cuenta que laburas de esto ¿discriminás un poco entre qué película querés ver y cuál no y cuál disfrutás mal como espectador decís sí porque aparte mencionás lo de golpe bajo y digo si hay película de perro perro que muere al final viste que hay película con perro muere al final no quiero a esa ya le decís que no o tenés un espacio también quizás hasta un poco culpógeno decís bueno esta me la banco no me va a interpelar de ninguna manera trato de ver muchas de ver muchas películas no tengo desgraciadamente no tengo tanto tiempo de ir al cine cuando voy veo más películas con mi hija que las de los chicos me las veo todas los programas infantiles me los veo todos pero no puedo ver tanto desgraciadamente esa autocrítica no puedo ver tantas series americanas ni puedo ir al cine todo lo que quisiera hay muchas películas de los Oscar ahora que no pude ver todavía no pude ver el globo de Wall Street digo hay muchas pelis estás atrasado hay muy mal digo hay muchas pelis porque bueno trabajo mucho me dedico mucho al trabajo y es complicado la verdad que y además con una hija no siempre tenés el espacio no tres horas aparte me voy al cine esta noche me voy al cine digo si no tuviese una hija o no sé qué bueno me podría ir al cine pero en general bueno es un problema no sé en algún momento lo voy a tener que resolver de alguna manera y sí bueno sí sí online el globo de Wall Street está en Netflix ahora sí sí pero bueno estaría bueno no vi tampoco Gravity ¿entendés? que dije bueno habría que verla en AIMA pero bueno hacemos un pedido a la solidaridad más niñeras necesito más niñeras necesito que vuelva Gravity a la IMAX para ir a verla sí sí pues es una rica pero ¿sabes que hay mucha gente que está muy cebada con relatos salvajes y más con lo que se ve de Canes no sé es muy general la pregunta pero contame un poco de cómo fue la experiencia ahí no bueno o mejor aún si cuando recibiste el guión y te contó el proyecto la primera vez digo es un ejercicio de intuición podías prever todavía estaba el nombre de Cifrón involucrado pero digo todo lo que se empezó a generar alrededor de la película ¿no? sí se empezó a generar algo desde el inicio yo a Damián no lo conocía va lo venía conociendo lo venía conociendo porque él se ve que ya buscando gente para el elenco lo empecé a ver en dos o tres estrenos míos ¿viste? se vino a ver Cornelia se vino a ver una cosa de teatro se vino a ver tal otra y lo veía y siempre muy afectuoso como que el tipo iba indagando a ver y ahí te se vas un poquito así este y trae algo sí igual claro no sabía no sí porque también está preparando finalmente bueno se me ofrece un papel dentro de los muchos papeles que hay en la película y me encuentro con él nos fuimos a tomar un café acá a un bar que se llama Decata puede ser ahí en Honduras y me citó ahí nos encontramos me preguntó muy honestamente me dijo decime exactamente lo que te pasó con el guión criticamelo decime todo lo que te parezca vos leíste todo el guión no solo tu historia sino todo lo sí, todos todos entonces yo le di mi devolución de lo que pensaba fui bastante honesto y él me escuchó pero así pero abierto fue hermoso en ese sentido como él estaba muy abierto a escuchar un tipo muy muy se notaba viste muy abierto y con muchas ganas de realmente de saber lo que la objetividad un tipo seguro de sí mismo claramente y hablamos y me llevé inmediatamente fantástico con él hablamos además de otras cosas y bueno me preguntó bueno decime entonces lo antes que puedas si lo vas a aceptar o no entonces habíamos terminado la charla habíamos estado como una hora y media y yo le digo pero que duda tener o sea me dice no bueno estaría bueno entonces que me digas lo antes posible si vas a trabajar no le digo no la voy a hacer la voy a hacer no no tratemos de arreglar las fechas a ver en qué fechas es posible bueno finalmente la hicimos en junio del año pasado en Salta en Cafayate y bueno la película es una bomba no la película es una una bomba total la película va a ser un éxito rotundo o sea no va a matar pero por lo que ya está ocurriendo en la película o sea para quien sin revelar mucho la trama si contemos la parte de él vos protagonizas creo que la segunda historia no sé cómo quedó cronológicamente por lo menos el guión figuraba la tercera historia la tercera historia que es una especie de versión concentrada sin revelar mucho la trama vamos a decir que lo más parecido que uno se puede imaginar es una especie de versión de cámara de una película de Steven Spielberg que se llama Reto a muerte donde hay una especie de contienda entre un camionero y un auto en aquella película y acá lo que pasa es algo pero vamos a decir muy general algo similar con mucho con mucho monero y yo creo que muy esto va a pasar digo nos va a pasar a todos como espectadores argentinos muy de todos los días digo también hay mucho sentido de revancha te identificas mucho con la parte que se ve Leo del trailer hay la parte del trailer se puede contar si la parte del trailer queda bastante claro por lo menos el nudo o el conflicto de lo que está sucediendo viste que es un tipo que viene muy muy prepotentemente con su supercoche por la carretera una carretera que está vacía una ruta vacía y se encuentra con un coche morondanga y lo quiere pasar por encima el coche no lo deja pasar y finalmente bueno se inicia una especie de discusión verbal como podría ocurrir en cualquier calle de Argentina si de este país no suele suceder eso no viste que te recontraputias y a partir de ahí bueno eso es un poco el detonante de lo que va a suceder claro quizá un odio entre estos dos conductores si exacto y bueno un poco lo que pasa en todas las historias es que todos los personajes pierden el control ¿no? pierden pasan el umbral pasan el umbral un umbral físico un umbral moral ¿no? son todas historias que de gente que que nada que la delgada línea roja la cruzan ¿no? una fantasía que tenemos todos todo el tiempo me parece que lo que hace universal a la película y por eso explica esta especie de ovación gigantesca que tuvo en el Festival de Cannes tiene que ver con que es universal eso digo la fantasía que tiene uno de salgo lo mato mato al que se me cruce en un día de furia te acuerdo la historia de Darín tampoco sin revelar mucho es mucho más cercana a ese esquema o lleva claro y cierra esa idea de alguien que ya se hinchó los huevos para siempre si lo que no no cerra cerra es una pequeña pausa no no pero es un gesto para mis compañeros pero vos podes cerrar no 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 eso que un poco en Cannes lo que nos sorprendió sabíamos que la película tenía mucho humor negro y algo pero nos sorprendió que la gente se moría de risa o sea funcionó como una comedia de enredos directamente la película ¿no? increíble y en la gala en la función de gala en la del estreno aplaudieron más de dos doce veces trece veces una cosa de loco en un lugar donde te pueden tirar tomates o sea donde chiflaron películas incluso es alguna que ganaron una palma donde te pueden tirar alimentos básicos me tiran huevos no perecederos Marvin Gay me gustaría escuchar ¿cómo la ves? porque tenemos a Marvin Gay y ya seguimos hablando con Leo ¿bailamos? estás escuchando gente sexy en la rock and pop y estamos hablando con Leo Varaglia está cantando Marvin Gaye está cantando Marvin Gaye el hombre que fue asesinado por su padre con el arma que él mismo le regaló a su padre a terapia a todos ya sabés que regalo no compraron y se va este día del padre este día del padre regalar regalar un fierro relato salvaje me quedé con la canción perdón no es que es muy linda se había puesto más cinéfila la charla más para entendido fuera de aire algo que que pasa siempre con Leo me parece que hace dos años tenés una maldición dentro de las entrevistas que son las preguntas por Robert De Niro ¿no? laburaste con él pero los oyentes también pregúntenle por Robert De Niro pregúntenle por Bobby De Niro pero viste que no tengo mucho más para contar es que no hay nada más es que no hay nada más ¿no? ya está ya está o sea pasé que bueno es muy lindo haber compartido con él por Max Boncido que también te he mostrado claro podemos hablar tiene esa dupla que es increíble Max Boncido es un tipo que bueno del nivel de Robert De Niro obviamente el actor fetiche de Irma Berman uno de los directores más grandes de la historia del cine el exorcista el padre Merrim y nada con él tuve más relación con Max Boncido ves que con con De Niro que con con Bobby este no hicimos pero perdón día uno con De Niro que por ahí a lo que apuntaba Clemente era eso día uno che De Niro acá cambiándose vas al a ver en ese momento es como uno se imagina a los futbolistas que le toca jugar con Messi o es como claro es exactamente la misma situación es lo mismo o estás claro ya está vos sos jugador y eres jugador no hay ningún tipo no, no, bueno yo no era no podía ser un jugador al lado de De Niro porque no se me caían las medias yo dije menos mal que no tuve que trabajar con él en el sentido de compartir la misma porque yo no sé si hubiese podido ¿en serio? no, y muy duro porque no sé si hubiese podido salir de mi rol de admirador ¿entendés? no podrías dejar de pensar no podrías dejar de pensar cuando estás no podría dejar de pensar hacerlo y estar mirándolo y digo hubiese sido muy fuerte para mí esa experiencia bueno me tocó verlo trabajar o sea a mí Rodrigo Cortés el director de la película me dijo mira acá te preparo tu sillita te sentás acá y a disfrutar ¿no? y viste algo así como que no te iba a chorearle porque dijiste esta mira esta que hace no, mirá yo lo que eso ya lo lo conté muchas veces pero no tengo ningún problema de volver a contarlo en el sentido de que no, no, no a mí lo que más me llamó la atención es que se roba las toallas de los hoteles no, no no, no me llamó mucho la atención el nivel de de concentración de relajamiento y al mismo tiempo de despreocupación en relación a lo que estaba haciendo porque estuvieron con Rodrigo hablando ponerle media hora antes de empezar a ensayar con la cámara y eso y entonces todas las preguntas que le iba haciendo el nivel de relajamiento que él tenía y después cuando empezaron a trabajar aunque se filmaba se hacía en filmico la película no en HD o sea estabas gastando filmico el tipo le daba igual o sea con un nivel de tranquilidad como si mientras estaba filmando era como que seguía ensayando ¿lo entendés? y de pronto algo sentía que él no le había salido y lo repetía hay una anécdota de Dustin Hoffman perdona que te interrumpa en el Actors Studio cuando cuenta va contando toda su vida y en un momento cuenta que laburó con De Niro y algo que aprendió de De Niro es en la película que se llamaba acá le pusieron a los hijos de la noche Slippers la de los pibes que salían de un internado en el internado habían abusado todos de ellos que actuaba Kevin Bay buenísima esa película esa película esa película está buenísima y Robert De Niro hace el cura y Dustin Hoffman hace del abogado y en un momento De Niro tiene un momento espectacular cuando están contando la historia eso dice que en un momento en una escena del juicio dice Dustin Hoffman que Robert De Niro está diciendo algo como para que me equivoqué pero igual no cortes no cortes que vuelvo keep rolling no cortes que vuelvo al personaje en microsegundo no porque además él como que se va estableciendo un estar como un estar un ser en la situación y él y él repite te repite o sea viste como el famoso Are You Talking To Me sí, claro viste Are You Talking To Me él digo él lo está repitiendo de verdad lo está repitiendo ¿entendés? a ver cuál es la mejor manera de decirlo actúa que actúa actúa que está actuando ese mismo mecanismo del Are You Talking To Me él lo hace también ¿entendés? sí y repite las y repite las acciones para que lo puedan montar y además era un monólogo un monólogo de dos páginas lo que tenía que hacer en esa escena y fue muy lindo muy atractivo digo en ese sentido a mí hay actores de esa generación como Lupi como Lito Cruz como 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 esos actores que yo respeto mucho que tienen mucho esa manera de trabajar que están muy relajados sin forzar absolutamente ningún proceso emocional orgánico y esa es un poquito la manera de trabajar entonces si le pasa le pasa si no le pasa no le pasa van habitando la situación y viendo que se encuentran y con Hollywood ¿qué te pasa con Hollywood? porque en ese momento podría haber sido una te instalabas en Hollywood y hacías una carrera por ahí el año pasado Darín me acuerdo que habló como no es algo que me interesa en particular en los programas de archivos compilaban varias declaraciones de actores muy respetados me acuerdo Rodrigo la Serna que alguna vez también había dicho que le habían ofrecido y era sos latino entonces vas a tener que hacer como que vas a venir al interviso ¿hay un aspiracional con eso? ¿tenés esa idea con Hollywood? mira lo que pasa en ese sentido yo si no me hubiese ido a España o sea yo en ese sentido ya ese salto lo hice pero con España o sea no viste si tenés 28 27 años yo lo hice en ese momento con España a mí me atrajo algo de la cinematografía española me parecía posible me parecía cercano me estaban ofreciendo cosas concretas y fui hay una generación de oro además recordemos no es esa generación que viene pos Almodóvar con Juanma Bajulloa con Rodrigo Cortés a la de la iglesia Menábar pero claro se arma toda una especie de nueva camada sí fue como un nuevo cine un nuevo cine español y justo a mí me tocó entrar ahí y filmé un montón pero bueno ahora los cuarenta y pico de años que tengo obviamente que eso no es lo mismo los mismos directores de casting una muy buena directora de casting de allá que yo conocí en Los Ángeles me decía con la carrera que ustedes tienen ¿no? y se refería a varios actores europeos o latinoamericanos digo con la carrera que ustedes están haciendo en su cinesmatografía o sea en la europea no yo no te puedo decir que vos dejes todo para venir a trabajar acá para arrancar de vuelta para ser un claro un malo de Blade 4 bueno a menos que te pase la de Bardem Bardem se metió de grande en el club pero con papeles no pero aparte Javier tuvo la suerte de trabajar en películas en la película de Schnabel que es la de Antes del Anochecer o como se llame y ahí hace un gran trabajo hace un gran trabajo Schnabel tiene un lobby importante en el mundo de Hollywood y bueno consiguieron gracias a su gran trabajo y al lobby y a la cosa política consiguieron una nominación para Javier digo a partir de ahí ya está ya quedaste diferente es uno digo yo entonces la mina esta lo que me decía yo te mando audiciones y vos las haces y si pega pega yo no voy a dejar de hacer si yo tengo tiempo no voy a dejar de hacer audiciones que me mandan para hacer bueno al mismo tiempo tenés que tenés que estar sin trabajo para poder hacerlo porque tenés que dedicarte mínimamente una semana o dos semanas o diez días para prepararte la prueba para engranar ese idioma que sigue siendo un objeto extraño que es el inglés ¿no? para que eso sea entonces bueno yo ya hice varias audiciones que me las mando para allá y bueno quizás en algún momento algo pega mientras tanto voy a seguir haciendo esto que estoy haciendo que bueno seguir haciendo películas en esta realidad de no tener nada de tiempo te queda aunque sea un toque para mirar alguna serie porque hay como bueno la industria de las series creció muchísimo y la verdad que digo hay como una pequeña pasión por las series si si no bueno viste que te estaba diciendo antes que estoy también medio desactualizado con lo de las series sé que hay series maravillosas que no vi ninguna todavía pero te quedaste en ALF me quedé en ALF no me quedé en Mad Men por ahora o sea sí bueno venís 2014 con una cantidad de trabajo sí el año pasado trabajé mucho este año hasta ahora no tanto más que o sea hice cosas pero el año pasado hice tres películas y dos series de televisión de las cuales una era en México o sea que que sí fue mucho laburo este año recién ahora estoy empezando a mover un poco la máquina voy a hacer una serie para HBO Brasil me llamaron de allá me conocían de Epitafios y voy a hacer eso que se llama El hipnotizador que es sobre una historieta de Pablo de Santis muy lindo muy lindo un equipo muy serio van a ser valiente el dibujante valiente si esa es valiente van a ser ocho capítulos y después tengo muchos proyectos así en cine y cosas para hacer quizás la segunda temporada de lo que hice en México que se llama Dos Lunas y muchos proyectos de cine para el año que viene muchas cosas muy lindas una pregunta corta muy corta bajo un extraterrestre que no tiene la menor idea de que trabajas y vos le tenés que decir este laburo es muy difícil muy jodido este laburo soy yo y darle una película yo sé que es imposible porque vas a decir no man no puedo elegir me gustan varias me gustan varios momentos alguna cuál es la película que le das hoy eh para lo mejor la semana que viene le das otra pero decís mira esto es aire libre la puede ir a ver al ah bueno perfecto la puede ir a ver al cine no vale este libre no vale este libre concursante ah bien la de Rodrigo concursante sí concursante quizás sí porque es como una película que es como un gran monólogo eh y es bastante bastante como se dice eh bastante representativo de lo que eh como que es un personaje lucido de lucimiento eh tiene un rango amplio un recorrido amplio pero bueno yo podría nombrar diez películas pero bueno no se puede al extraterrestre le podría nombrar seis persas seis persas no tiene tiempo se vuelve claro pero pero si no nos olvidemos que Leo vino aquí por aire libre y en este momento está en cartel y es una gran película así que vayan a verla no está sexta además en el ranking de COSO a pesar de que estamos con veintiocho copias nada más y y bueno el promedio por copia estamos terceros o sea es una película pequeña con los ex menaparte con todo el mundo no por eso con toda la pero bueno es una película de autor que aún así se está defendiendo muy bien contra bañeros ocho y la típica no y la típica que es que ir a verla lo antes posible para que pueda para que pueda cumplir la media de espectadores y pueda seguir eventualmente la semana que viene con esas veinticinco veintiocho o veintiocho copias que tiene hoy día gracias por haber venido y más con este cuadro gripal che además perdón estamos no no se puede decir mucho pero vamos a ir a un festival estamos elegidos sección oficial un festival muy importante todavía no es oficial pero ya estamos elegidos a esa sección oficial espectacular o sea para un festival europeo epa epa ya se los voy a decir fuera de cámara no se puede decir bueno es ese no aparte nos pueden bajar el pulgar no es ese es el ah el otro este gracias Leo si alguien te dice joy y pensás en el de los ramones antes que en el de friends estamos bien rock and pop rock and pop ¿eh? rock and pop ¿dónde es el rock? vida rock and pop rock and pop